... ...árboles exóticos entre vegetación espontánea autóctona. Verdores sultantes sirve de marco a la flor de nenúfar... ...esa maravilla vegetal... ...con algo de pez y mucho de belleza. El lugar incita a la contemplación. Música... 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 Flores, flores, flores y más flores por todas partes. Flores multicolor que desprenden aromas indescriptibles... ...en una mezcolanza tal que linda la perfección. Música... 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 Regalo delicado... ...o paisaje del bronco este americano... ...cohabitan bajo la mirada altiva del gigante poderoso... ...morador del mundo Lilliput del Bonsai. Música... Música... Cascadas que cantan acompañadas en su son... ...por las vibrantes cuerdas del bambú... ...el canto del monstruo alado... ...y el lloro del ángel caído. Música... ...cualquier fantasía tiene cabida aquí. Las estatuas ciclópeas aparecen ocultas entre la vegetación... ...o enmarcando el lugar más adecuado... ...para que el efecto sea total. Música... 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 Monumentos... Música... 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 buen gusto y deseo de hacer de un jardín una pieza única, de una belleza excepcional. Un pequeño descanso para bajar de las nubes y pisar el prosaico entorno que nos sostiene con sus pequeñeces, angustias y alegrías. Música Vegetación frondosa, agua abundante, sol de justicia, sequía pertinaz, contrastan y aunan su poder para hacer de los jardines mediterráneos un paisaje de fantasía, perfección y belleza, de difícil equiparación con otras latitudes. Música 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 Y así podríamos comenzar de nuevo, árboles exóticos entre vegetación espontánea autóctona, verdores sultantes. Música 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 Música